Compaginar con ser padre con el fútbol profesional ha sido un poco difícil, un poco complicado se puede decir. A nivel profesional es algo que se torna competitivo tanto tu profesión como tu papel de ser padre. Así que trato de hacerlo mejor aquí en casa y en mi trabajo. La vida como el fútbol está llena de sorpresas y casualidades maravillosas. Y fue justamente así como para Francisco, el Pancho Mera, le llegó la noticia de que iba a ser padre. Un hecho que le cambió la vida y que se le presentó como reto para superarse a sí mismo. Fue en un diciembre donde, cuando es la novena, en un día de la sinceridad, nos acordamos muy claro por eso. Y fue donde nosotros le dijimos a nuestros padres que sí, que sí está embarazada. Entonces para nosotros fue una alegría. Ella me decía, ¿por qué estás tranquilo? ¿Por qué lo tomas así? Yo le decía, pues no podemos hacer nada más. O sea, simplemente aceptar y hay que sacarlo adelante. No hay de otra. Ser padre es una alegría, pero también es una responsabilidad. Y el Pancho Mera acepta que trata de ser un papá ejemplar para sus hijos. Y por ese motivo se limita con respecto a su locura y su forma molestosa de ser. Yo en sí soy loco, arrebatado, molestoso, pero con mis hijos trato de ser un poco más ejemplar, se puede decir. Sí, me cuesta mucho, pero trato de serlo. Creo que ser padre es más emotivo. Para mí es una de las emociones que he tenido en comparación a ser campeón, a ser vicecampeón, a jugar una Copa Internacional. Son sensaciones muy distintas, pero creo que me quedo con la de ser padre. En la vida, como en el fútbol, existen segundas oportunidades. Y para Francisco Mera, ser padre por primera vez en realidad fue una segunda oportunidad. Pero jamás se olvida ese suceso que marcó su vida y su piel. Cuando hago gol, siempre me beso el tatuaje que tengo y señalo hacia arriba. Y pues ellos saben que eso significa para ellos el festejo. Tengo aquí el nombre de mis hijos, Chosafat. Y aquí tengo el otro pergamino que dice Arlet. Y es un angelito que, bueno, la verdad, nunca hemos contado esto. Creo que es la primera vez que lo vamos a contar. Cuando yo tenía 18 años. Hoy por hoy estuviera con nosotros disfrutando. Le pusimos de nombre Cataleya. Sabíamos que era una nena y le pusimos ese nombre. Entonces, este angelito significa ella. Por eso es las alitas y la u... ¿Cómo se dice? La u... Bueno, la de angelita. Entonces, eso siempre me motiva a cada partido a salir de mis hijos. El Pancho se conoció con su esposa a los 9 años. Intentaron tener una relación a los 14, pero no duró. Sin embargo, la necedad del amor los unió para siempre. Y hoy por hoy son un equipo inseparable. Y Mabel Hernández reconoce que es el mejor padre que pudo escoger para sus hijos. Sí, bueno, yo se lo he dicho a él. Él es un gran hombre, un gran padre. Creo que él ha sabido llevar muy bien las cosas. Yo sí admiro mucho eso, porque para él siempre somos lo primero. Entonces, como le he dicho a él, donde él vaya, siempre vamos a estar nosotros. Y él tiene muchas cualidades y que por eso es especial y único. Amo su locura, creo. Y por eso amo que mis hijos tengan como padre a él, porque es una persona única. Y por eso mis hijos son locos también. Ya te digo, somos tres niñas contra un adulto. Sí, a veces creo que soy la que debo poner la mano dura. Pero, o sea, sí, para mí él es el mejor padre que yo pude escoger para mis hijos. Entonces, yo lo admiro mucho y sé que él va a lograr todo lo que se proponga en la vida. Y que tenga un feliz día del padre.